¿Cómo hacer un camión hidráulico? ¡Vamos a hacerlo! Primero que nada usaremos una lámina de icoporo o un micel Y en ella hacemos las siguientes medidas Hacemos dos rectángulos de 18x10 Así, hacemos otro de 14x18 Y lo sacamos también, así vamos Ahora hacemos una de 21x14 Y ese rectángulo lo dividimos en tres partes En una de 4, en una de 7,5 y en una de 10 Y lo dividimos, entonces salen estas piezas Ahora sobre el rectángulo más grande Le pegamos a la lateral en las láminas de 18x10 La de 7,5x14 vamos a pegarla en este lugar Y aquí, la de 4x14 Y a la última parte la vamos a poner un pitillo encima Ahora, la idea es que se abra esta puertica Y lo que vamos a hacer es poner un palito de paleta aquí Esto lo hacemos en ambos lados Y con un cauto le perforamos un huequito a los palitos de paleta Y entre los huequitos de los palitos de paleta Vamos a atravesar un palito de pincho Así, cortamos excesos Y pegamos este extremo con silicona Así vamos Ahora vamos a hacer tres nuevas piezas Una de 10x7, una de 10x6 y una de 10x5,5 Y por la parte sacamos dos piezas de esta forma No se preocupen en las medidas De esta forma Y la de 7x10 la pegamos enfrente En el otro lado pegamos la pieza similar a esta La de 10x5,5 aquí Y la última la pegamos aquí Atrás simplemente le ponemos una pieza de eco por la medida Así vamos Por último hacemos un listón de 31x6 y la sacamos de aquí Y en uno de sus bordes le hacemos un huequito bastante grande Y a los lados del huequito le pegamos dos palitos de paleta Para darle más resistencia Ahora a esto le vamos a pegar un pitillito corto en la parte de adelante Así, bien centrado Y atrás uno más largo, igualmente centrado Ahora a cada pitillo le introducimos un palito de pinchón Y cortamos los excesos Y ahora a los palitos simplemente les ponemos un par de ruedas Así vamos Ahora simplemente ponemos la cabina Ahora por aparte hacemos dos piezas de 18x5 Y una de 7x5 Con silicona Pegamos así Y la pieza más pequeña la ponemos atrás Así Ahora vamos a usar cuatro abrazaderas y una jeringa Así Y en el embolo hacemos lo mismo Cortamos excesos Así nos queda Ahora vamos a atravesar un palito de pincho en toda la mitad de nuestro carro No sin antes olvidar que vamos a poner nuestra jeringa en el palito de pincho Quitamos los excesos Ahora pegamos el palito con silicona, obviamente, solo el puntico Ahora dos pedacitos de palito de paleta con agujero vamos a pegarlos de esta manera En la bolqueta y con silicona, obviamente No sin antes introducirlo en la abrazadera a la jeringa Y así vamos En la parte de abajo de la jeringa vamos a conectar la otra jeringa a través de una manguerita Ahora vamos a poner otro palito de paleta con huequito en este sector Y hacemos lo mismo en la parte de arriba Ponemos otros dos palitos Y por último introducimos un palito Por último agregamos silicona en la parte de abajo Ahora miren lo que pasa cuando oprimimos la jeringa ¡Ah! Se levanta toda la parte de atrás y se abre la puertica Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros recogemos de vuelta nuestro embolo? ¡Nuestra bolqueta regresa a su lugar! Ahora agreguémosle algo de carga útil ¡Oprimimos! ¡Funciona perfecto! Y lo podemos regresar a su lugar rápidamente ¡Excelente! ¿Pero cómo funciona esto? Como les he comentado en experimentos anteriores Esto también funciona por el principio de Pascal El cual establece que la presión a la que se vea sometido un fluido en un recipiente de paredes cerradas Como esta jeringa Será inversamente proporcional e igual en todas las direcciones Por esa razón podemos nosotros subir y bajar la parte trasera de nuestra pequeña bolqueta o camión Lo cual es algo supremamente fabuloso Toda la ciencia que hay detrás de nuestro camión es súper fabulosa Y bueno amigos fue fabuloso todo lo que aprendimos el día de hoy Otra vez gracias al principio de Pascal Fue fabuloso hacer este camioncito Ustedes ya nos habían pedido muchísimo de que hiciéramos un camioncito Que hayan visto en internet Que por favor hiciéramos uno Entonces bueno aquí está nuestro modelo En internet también hay muchísimos modelos súper interesantes Pero nosotros nos quisimos animar con UNICEF Y hacer un sistema hidráulico súper súper chévere Y bueno amigos si les gustó este video Recuerden recuerden por favor seguirme en todas las redes sociales Como Faber Burgos Armiento No me quiero despedir sin antes decirles amigos míos Que sigan así como han seguido Pues apoyando súper chévere toda esta iniciativa educativa Les mando un abrazo gigante a todos ustedes Que me están viendo a esta hora Estén donde estén Y nada amigos ustedes saben que seguimos trabajando en pro de la ciencia Entonces les mando un abrazo gigante Cuídense mucho y adiós 3, 2, 1 Quieto ahí Ahí es 3, 2, 1